en este momento estaremos viendo lo que es cómo hacer una cuenta regresiva lo primero que tenemos que hacer es arrastrar nuestra imagen o vídeo que pondremos de fondo en mi caso lo voy a dejar de un minuto y medio aunque ya tenemos un minuto y medio y después lo que tenemos que hacer es arrastrar lo que es nuestra cuenta regresiva entonces vamos a buscar a dónde está un minuto y 31 aquí tenemos metros 32 hay mil 31 y vamos a cortar lo que es nuestra cuenta regresiva vamos a eliminar lo que no necesitamos vamos a rellenar espacio y podemos ver de que ya nos quedó lo que es un minuto con 31 entonces lo que vamos a hacer es como es una cuenta regresiva con croma que digo fondo verde le damos doble clic para que se abra lo que es la ventana de herramientas esperamos un momento a que se abra y vamos aquí dice clave cromática le damos aquí lo que es el gotero y quitamos lo que es el fondo vamos a hacer un poco más pequeño lo que es nuestra cuenta regresiva la regresiva la vamos a centrar vamos a hacer un poco más grande y la vamos a centrar ok me parece que ahí está bien sólo le vamos a quitar arreglar lo que es el borde vamos a dejar ahí como está ahí se mira bien y ahora vamos a ponerle lo que es un borde pequeño para que se pueda diferenciar lo que es la cuenta regresiva con lo que es el fondo yo le voy a poner un color negro y le voy a aceptar y lo voy a poner un poco de desenfoque para que no se vea tan tan fuerte y ahí se puede diferenciar bien lo que es la cuenta regresiva la vamos a dar a aceptar ahora vamos a arreglar lo que es nuestra imagen de fondo la vamos a poner de forma horizontal y la vamos a ajustar a lo que es la pantalla solamente la vamos a hacer un poco más grande y ahí perfectamente está ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro texto nos vamos a texto y arrastramos a la línea de tiempo ok y lo ajustamos para que esté al mismo tiempo de lo que es nuestro nuestra cuenta perdón regresiva y vamos a esperar aquí un momento que se nos abrió aquí está la ventana y vamos a agregar lo que es nuestro texto la vamos a poner bien ve bienvenidos lo que vamos a ajustar vamos a cambiar lo que es el estilo de letra vamos a ponerle este y lo vamos a ajustar el texto vamos a poner un poco más arriba y ahí tenemos ya lo que es bienvenidos vamos a configurar aquí lo que es vamos a quitar lo que es el color de fondo y le vamos a poner un borde para hacer este efecto vamos a darle vamos a hacer un poquito más fuerte y para lo que es este efecto vamos a cambiar el color blanco para que resalte más y ya tenemos lo que es bienvenidos ahora lo que vamos a hacer es poner el siguiente texto que sería en breve iniciamos vamos a ponerle en breve iniciamos ok entonces lo vamos a hacer más pequeño vamos a centrar y lo vamos a hacer más pequeño ahí me parece perfecto y lo vamos a centrar vamos a hacer un poquito más grande y a este le vamos a quitar lo que es ese efecto entonces le vamos a quitar la opacidad y le vamos a poner lo que es el color de fondo y ya tenemos lo que es bueno ahí se mira mejor y aquí está ok ok ya tenemos parece que y ahí sí lo tenemos centrado vamos a centrar también lo que es el de arriba y también ya lo tenemos centrado y vamos a darle aceptar ahora vamos a ajustar lo que es nuestro texto junto con la cuenta regresiva y ya lo tenemos y solamente nos falta lo que es agregar la pista que le pondremos de fondo en mi caso yo le voy a poner lo que es la cuenta regresiva de fondo La pista nada más de New Wayne. Entonces vamos a agregarla a la línea de tiempo. Entonces vamos a cortarla. Para que quede al mismo tiempo que la cuenta regresiva. Y prácticamente ya tenemos ya finalizada lo que es nuestra cuenta regresiva. Y le damos iniciar. Y pueden ver. De que ya tenemos lo que es nuestra cuenta regresiva. Y así pues. Podemos hacer lo que es nuestra cuenta regresiva. Y si ustedes quieren poner lo que es un video de fondo. Pues perfectamente. Perfectamente perdón. Se lo pueden poner. Es lo que ustedes deseen. Video o imágenes. Y mi gente. Este ha sido lo que es el tutorial por el día de hoy. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias.